Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver 3 métodos o fórmulas que utilizan los creadores para pigmentar canarios, tanto canarios rojos como canarios amarillos. Si te interesa, quédate que empezamos. El primer método que ya todos conocemos, debido a su comodidad y fácil preparación, sería añadir el pigmento junto a la pasta de cría que normalmente utilicemos para nuestros canarios. Para ello, simplemente debemos seguir las indicaciones de los envases del pigmentante acerca de su uso o consultarlo con creadores que tengan más experiencia. Y con el paso de los años, cuando conozcamos bien con qué tipo de canarios estamos trabajando en el sentido de la genética o el poder del pigmentante que estemos utilizando y demás, pues podremos aumentar o disminuir la cantidad de pigmento y ajustar la dosis de pigmentante. Por último, si decidís utilizar este método cuando preparéis la pasta de cría con el pigmento, debéis aseguraros de mezclar los pigmentantes de manera uniforme y homogénea con la pasta de cría para que el pigmento se integre perfectamente y así podamos conseguir una buena pigmentación de los canarios, ya que de lo contrario, si no mezclamos bien ambos productos, puede ocurrir que algunos días le estemos aportando la pasta de cría sin apenas pigmento y otro día pasta de cría con más pigmento del recomendado. El segundo método que podemos utilizar para pigmentar a los canarios sería añadir el pigmento junto al agua de bebida o junto con alimentos que tengamos que hidratar, como podrían ser el cuscú o la perla mórbida, a los que previamente habremos añadido en el agua la cantidad adecuada de pigmento. Este método únicamente lo podremos hacer en el caso de pigmentantes hidrosolubles, es decir, que se pueden diluir en el agua como podrían ser la canta argentina, el carofil o el metacaroteno. Aunque es un método que a simple vista puede parecer muy interesante debido a su comodidad, si no lo controlamos adecuadamente puede provocar problemas de sobredosificación de los canarios, es decir, puede ocurrir que los canarios tomen una mayor cantidad del pigmento de la que deberían. Esto puede ocurrir sobre todo en épocas de calor, en las que los pájaros, a consecuencia de las altas temperaturas, se deshidratan más rápidamente y están continuamente bebiendo, por lo que cuanta más agua beban mayor cantidad de pigmento ingerirán. En este caso, para minimizar este problema, es recomendable aumentar la cantidad de agua en el bebedero o disminuir la dosis de pigmento para que estén menos concentrados y evitar que tomen más pigmento del adecuado. En resumen, podemos aportar el pigmento a los canarios a través del agua, pero es un método que puede dar algunos problemas, como por ejemplo la sobredosificación, ya que no controlamos exactamente qué cantidad de agua con pigmento ingira el pájaro a lo largo del día, el pigmento al estar diluido en el agua se oxida más fácilmente y se echa a perder, por lo que para conseguir una pigmentación adecuada sería recomendable cambiarle el agua varias veces al día y además otros problemas es que con el paso de los días el bebedero se acabará tiñendo y algunos pájaros se podrían bañar y ensuciar el pigmento e incluso ensuciar la jaula y al final podría ser algo anti-higiénico. No obstante, os lo comento para que sepáis que en el caso de que utilicéis pigmentos hidrosolubles, pues también podéis utilizarlo de esta forma. Por último, otro método que utilizan algunos creadores es espolvorear con un salero una pequeña cantidad de pigmento por encima de la pasta de cría final que le aportemos a los canarios y digo final porque es la pasta resultante de mezclar todos los ingredientes que le hayamos añadido junto con productos para hacerlas más apetecibles, como podrían ser semillas germinadas, cuscuz o perla. ¿Y cuál es la ventaja de este método? Pues que vamos a ahorrar tiempo y nos vamos a asegurar de que la cantidad de pigmento que le estamos aportando a los canarios es la adecuada, ya que si por ejemplo tenemos un kilo de pasta de cría preparada con la cantidad de pigmento adecuada para ese kilo de pasta de cría y finalmente cuando le vamos a aportar la pasta a los pájaros le añadimos además perlas, semillas germinadas u otro tipo de productos, lo que estamos haciendo al final es reducir la proporción de pigmento por kilo de alimento y de esta manera puede que no obtengamos los resultados de pigmentación deseados. Si te gusta el vídeo dale a me gusta y compártelo por tus redes sociales para ayudarnos entre los criadores, suscríbete gratis al canal pulsando este botón para que recibas nuevos vídeos y sorteos del canal, por aquí te dejo un vídeo que te va a gustar y como siempre te espero en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!